Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a quedarnos en la ciudad de Roldán, también para lo que se viene a partir de la semana que viene, más precisamente en el Club Atlético de Defensores de Sporman, porque va a volar el fútbol. El fútbol, por supuesto, a través de protocolos, protocolos que tienen que ver con burbujas y con este estricto seguimiento y este estricto protocolo que hay que cumplir para la vuelta a los entrenamientos. Estuvimos charlando con el presidente de la institución, con Amin Base, para conocer de qué se trata este protocolo que va a comenzar a partir de la semana que viene, insistimos, para lo que va a ser la práctica de fútbol, también estuvimos charlando de otras cositas que tienen que ver con la vuelta a los entrenamientos de los menores, los chicos que en este caso están esperando, con ansias, de que se pueda habilitar también el deporte y la recreación para todos aquellos que hasta ahora, lamentablemente por culpa de la pandemia, no pueden hacerlo. Es una situación muy crítica en el sentido económico para todos los clubes, para todas las asociaciones, creo que en el mundo, ¿no? Y también es una situación crítica en lo humano, en lo social. A esta altura todos sentimos que, más allá de que hay que cuidarse y hay que tener mucho respeto a esta enfermedad, hay una parte que es la humana que los chicos no están siendo escuchados. Es decir, es como un sector al que no se lo escucha, sobre todo a los adolescentes, a los niños. Hay muchos angustiados y, bueno, tenemos que tratar los adultos de buscarle la vuelta para que dentro del cuidado que podamos hacer con ellos, el cuidado necesario y obligatorio, puedan los chicos de a poco ir volviendo a tener algún horario, alguna actividad, volver a encontrarse con los amigos. Es decir, la parte social es muy importante para todos los seres humanos. Y los chicos que no entienden demasiado cómo es este problema, porque es inédito para todos, bueno, vemos que están muy angustiados y que es un sector que casi no se escucha. No está la sociedad tan preocupada por eso, ¿no? Y, bueno, a esta altura ya creo que es mucho tiempo. Entonces, bueno, tenemos que buscar los medios y usar la inteligencia como para poder encauzar todo eso y hacerlo correctamente y evitando los contagios de la manera mejor posible, digamos. Y hablar de que el club hace una tarea social constante, al menos el club Sporman, digo, porque hay muchísimos chicos, por ejemplo, jugando al fútbol, y en otra nota me contabas, la cuota es mínima, digamos. La idea es que se sigan sumando y sigan participando. Claro, claro. Bueno, en principio con los protocolos de Nación, Provincia y Municipalidad de Roldán, hemos presentado los protocolos adecuados a las leyes de los diferentes estados. Y, bueno, ya han iniciado taekwondo, patín, zumba, pero fútbol, bueno, quedaba sin iniciarse. Así que, bueno, la buena noticia es que nos permiten iniciar fútbol a partir del mes de noviembre, de los primeros días de noviembre, vamos, inician fútbol todos los chicos que pertenecen a las categorías mayores a 12 años. Todavía no el fútbol infantil, pero bueno, para ello estamos haciendo, vamos a hacer un sistema de burbujas, estamos haciendo reuniones porque es bastante complicado el tema de que hay que aislar a los chicos que practican en un horario, de los que practican en otro horario, en el medio de desinfectar todas las cosas, no más de dos prácticas por día, no más de 45 minutos. Pero, bueno, hicieron, en realidad, la verdad que van mis felicitaciones para el grupo de secretaría, porque con los pocos medios y recursos que tenemos, hicieron una plataforma digital por la que cada chico desde su casa puede ingresar, anotarse, hacer la declaración jurada de salud y anotarse desde su casa sin tener que pasar por todos los protocolos de llegar al club y eso permite mayor seguridad, es decir, llega a la puerta del club y el club, ya sabe, tiene la declaración jurada del papá y la mamá, porque el chico ingresó todos los datos antes de llegar al club. Es un sistema que desarrollaron en Secretaría de Esporma. Y, bueno, eso nos permite una seguridad, ahí los va a esperar un profe. Se aplicará seguramente los protocolos. Se va a tomar la temperatura, todos los protocolos y en base a eso van a ingresar al club y van a empezar a jugar. Lo importante es que los chicos se vuelvan a encontrar con los amigos, con los chicos con los que compartían la vida, es decir, tratar de, dentro de lo que nos toca, que nos toca a todo el mundo, tratar de ir superando los obstáculos en la medida que podamos. Y, además, otra cuestión que es clave, ¿no? La salud en la educación física, en el movimiento, en el deporte. Digo, esto también los chicos lo están perdiendo en estos siete meses. Exacto, exacto. Sí, hay una cuestión de... Ya te digo, hay una apatía en general. Los chicos lo vemos con las herramientas tecnológicas y ya hasta casi rechazándolas, porque están como cansados de la escuela por internet, del club por internet, de las charlas por internet. Entonces, un poco es como que todos necesitamos volver a la vida real, ¿no? Y aunque esto nos implique a los que conducimos a alguna institución un dolor de cabeza, porque es complicado todo esto y esta enfermedad es muy complicada, muy contagiosa. Bueno, nos queremos adaptar y empezar con los chicos a que... Estuvimos, la verdad que a mí me parecía que nos iba a costar mucho reunir a los chicos. Y ya te digo, con esta plataforma digital que se creó, apenas la subimos, en dos días había ochenta y pico de chicos ya anotados. Los deportes que actualmente están funcionando en el club son taekwondo, patín y zumba, con todos los protocolos necesarios para esos deportes. Bueno, ahora va a empezar tenis y después empezaríamos con fútbol y que los papás, en ese sentido, se queden tranquilos que desde nuestro... Desde lo que esté a nuestro alcance vamos a hacer todo lo posible para que los chicos estén resguardados en el club y lo queremos hacer en forma responsable y consciente. Y creemos que es una necesidad que empiecen. Así que, bueno, también nosotros tenemos ganas de ver a los chicos y ver al club con gente, ¿no? Es la verdad, es la verdad. ¿Dónde los encontramos en las redes sociales? En las redes sociales del Club Sporman y si no, en la Secretaría del Club desde las cinco y media, seis de la tarde hasta las nueve de la noche.